La ciudad de Houston y el Departamento de Cortes Municipales llevaron a cabo el programa educacional gratuito que trata de concientizar a la población sobre el peligro de usar el celular mientras se maneja. En el se incluye un simulador que muestra claramente como un segundo de distracción puede significar la enorme diferencia entre la vida y la muerte. Han pasado muchas tragedias aquí en Houston donde la gente está manejando y cree que puede hacerlo, creen que pueden manejar y estar viendo sus teléfonos, pero no, están distraídos y no deben de hacer esto. Texas y en general la ciudad de Houston en particular son una de las zonas del país con más accidentes provocados por el uso del celular, ya sea para hablar o para el envío de textos. Tómenlo en cuenta.